El viento condicionó el transcurso de una corrida de toros de gran expectación que se saldó con el esperado triunfo de Enrique Ponce que regaló un sobrero en su despedida española mientras Talavante paseó una oreja y el firme toricantano Neck Romero se fue de vacío en un festejo en el que el sobrero salvó los muebles de Juan Pedro Domecq y los Garci Grande ofrecieron más opciones. Pocos habrían imaginado meses atrás cuando se anunció el cartel que supondría la despedida de Enrique Ponce de los enruedos españoles que la terna compuesta a tal efecto reuniría a los dos toreros triunfadores con salidas a hombros en Sevilla y en Madrid en las últimas semanas Alejandro Talavante y Enrique Ponce. Pero así fue, circunstancias felices que a veces se dan. ¡Gracias! ¡Gracias!